Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me llamo Juanche Caosuna. Soy nacido en Burgos y me crié en Bilbao. Tengo 52 años y me casé, me separé. Tengo dos hijos, uno de 22 años y otro de 18. Y yo cuando me separé me vi en la calle, me tiré un poco el alcohol. Ahí ingresé en Remar en Valencia y de Valencia pues me marché y ya pues ingresé en Bilbao. En Bilbao también me marché y a los dos días ingresé otra vez y me trajeron a Asturias. Y de Asturias pues me mandaron aquí a hacer el discipulado. Y aquí estamos pintando, que es lo que sé hacer. Y bueno, un día cuando me separé pues me eché un poco a la bebida. No encontraba trabajo y los que encontraba pues los perdía por la bebida y esto. Ingresé en Remar pues un 1 de diciembre que estaba en Valencia andando allí por la carretera que cayó una tormenta muy grande. y me mojé entero de barro y todo, que cayó mucho barro por la carretera. Y llamé allí a una casa y un matrimonio pues me llevó allí a los Valles a Remar. Y allí me quedé. Ahí estuve dos meses. Se suele estar menos en las primeras fases, pero yo como me tiraron en la cocina y eso pues estuve en la cocina. Y luego de allí pues me llevaron a Gandía, a Valencia. Y ahí estuve pues un mes. Me pillaron fumando y me marché, enfadado. Y luego de allí pues fui buscando trabajo y eso por los pueblos hasta que llegué a Bilbao. Y en Bilbao pues volví a ingresar otra vez. Y allí estuve 11 meses. Y a los 11 meses pues discutí con un compañero y me marché también. Quisiera pedir a la gente que no ha conocido al señor o que no la conoce, pues que es muy buena cosa. Que yo le conocí ese día 1 de diciembre. Que le pedí por favor que me acogería y mira, pues me acogió allí en los Valles. Y que es muy buena cosa. Y a mí pues está haciendo buenas cosas conmigo. Yo antes era muy... no era social con la gente. Contestaba mal por cualquier cosa. Y ahora pues no, ahora me está quitando ya todo esto. ¡Gracias! ¡Gracias!